Lobas contra Faltan Huevos por la segunda fecha del Per Aspera en el torneo de verano en Turenita, en el club italiano. Allí estuvo Nicolás Moabro. Lindo partido, muchísima gente, fíjense la gran cantidad de público para ver este encuentro entre Lobas y Faltan Huevos. Las chances, las primeras, eran para el equipo de Lobas, con Dolores Pugliese como eje fundamental en cada ataque. En esa intentaba Gostiza, el remate se iba por encima del travesaño y acaba de llegar el primer tanto del partido. Por intermedio de Virginia Felices, 1 a 0 ganaban las chicas de Lobas. La chance ahora para Faltan Huevos, muy linda camiseta. La de Faltan Huevos, que buscaba la igualdad, pero claro, la solvencia, la tranquilidad de Valeria Otero. Qué bien que ataja Vale Otero. En esa la dejaba pasar, porque la pelota se perdía por el fondo de la cancha. Dani Heredia no podía definir. 1 a 0 estaba el partido, otra chance más para Lobas. Desde los pies de Gostiza. Y acá va a llegar el empate, Mika González. Aparecía la número 5 para igualar el partido, el festejo con Flor Madre. Y ya pasamos al segundo tiempo. Gran respuesta de Yamila Saquem. Que en esta no puede hacer nada. Ante el gran remate de Dolores Pugliese. 2 a 1 arriba. El conjunto de Lobas, que buscaba el tercero con ese disparo potente de Felices. Pasaba cerquita. Esta también pasaba cerca, la de Florencia Madre. 2 a 1 el partido. Otro intento de Lobas. Acá el palo. El palo. Entre el palo y Saquem le decían que no. Al equipo vestido de azul. Que tenía esa chance, gran volea. Terrocío Fierro. Que raspaba el palo. En esa la 6. Que se la bajaba. A Oñate. Por eso el festejo. Doñate con Fierro. La jugada entre ambas. Y acá llegaba otro tanto del equipo de Lobas. Por intermedio de Felices. El partido estaba 4 a 1. Y quedaba tiempo para uno más. Que iba a ser este. Justamente. La victoria de Lobas. Ale Gostiza. Era quien marcaba el quinto. La respuesta de Balotero. Y fue final. Ganaron las chicas de Lobas. 5 a 1. Ante Faltan Huevos. Una sola victoria. Es lo mejor que pudo haber pasado. Yo a las chicas las que nojo hace un montón de tiempo. Son partidos del equipo. Gran equipo somos. La verdad que les quiero un montón. Y les quiero super feliz por ellas. Y por fin, que hayamos ganado. Todo el partido global. Porque todo el partido. Mucha actitud. Mucho juego. Y mucha ganancia. El del corne aéreo. Que me lo tira a Jessy. Y le pido de derecha. Y le digo lol.